¡Suscríbete al canal! ¡Vale! ¡Así más o menos! Estoy mirando la del streaming porque en el streaming siempre es un poquitito más oscuro entonces para que podáis ver... ¡Así más o menos lo veis! O sea, se supone que la imagen tiene que ser un poco apenas visible Entonces, ¿Así creéis que está bien? ¡Hola Guirado! ¿Qué tal? ¡Bien, bien, bien! Muy emocionada, llevo muchísimas ganas esperando este juego! Y ahora la veo una barbaridad pero igual es porque tengo activado el HCR con CAE ¡Aguirado Adri! ¿Vosotros veis la imagen esta? ¡Un poquitito! No sé si subirlo un poquito, se ve un poquitito, vale, vale Se supone que es así porque supone que sea apenas visible Así que... Una cosa con una H... ¡Perfectao! ¡Perfectaísimo! ¡Perfectoso entonces! ¡Ah! ¡Me muero! ¡Tengo de fondo todo! ¡Estoy nerviosa! ¡Tengo muchísimas ganas de jugarlo! Y tengo miedo de que... de que esté demasiado hypeada y nada sea capaz de de cumplir mis expectativas de hype voy a beber agua hola hola Paun hola Emi, queremos magia sovieto que toca el soviet hola Xen, primera vez que me puedo pasar en directo, pues hola ¿qué tal? hola Xenda, hola Kirby tenemos el placer de informarle de que dispone de una pequeña plaza en el colegio Hogwarts de magia y hechicería para que inicie el curso en quinto año eh... ¿quinto año? ¿cuántos años será? ¡15! si no, porque empezábamos con 10 años, si no recuerdo mal voy a cerrar la ventana porque me está dando todo el solaco hola, mejor hola Storm hola Clips, me he perdido el suerte de las casas no, si no he empezado todavía, no te preocupes wow, voy a hacer una magia... una maga de fuego voy a usar incendio y difindo por toda la casa eeeeeeeeeeee espérate, ¿dónde nos habíamos quedado? ah, sí el curso comienza el 1 de septiembre mierda, todavía queda pues nada, cerramos directo que estamos en febrero para esto, para esto no para esto no hemos preparado el material que necesitará para comenzar las clases y la acompañaremos en su viaje al castillo ¿cómo que en quinto año? ¿no vamos a aprender flipendo? a lo mejor ya sé flipendo jajaja ¿en qué casa crees que te van a poner? yo sé en qué casa me ponen porque vinculé mi cuenta con en la página esta del club de fans de Harry Potter donde te... ya me habían hecho mis preguntas hace tiempo de la casa, del patronus, de la varita y todo eso entonces todo eso ya está no os voy a spoilear podéis intentar adivinar si queréis pero yo sé dónde me van a poner quiero utilizar encendio en la casa que sea hola el pro entonces la casa te la asigna al juego no lo sé, creo que puedes elegir pero que tiene una preferencia puede ser pero eso, yo como conecté mi cuenta las cosas de ahí pues voy a poner una encuesta ¿en qué casa estaré? espero escribirlas bien jajaja a ver qué pensáis jajaja hofulpuff jajaja me gusta cómo se escribe jajaja Harry Popote jajaja jajaja vale, pulse algo pero no pasa nada está todo bien como ya sabrá el decreto para la moderada restricción de la magia en menores de edad prohíbe el uso de la magia fuera del colegio a los alumnos menores de 17 años no obstante debido a las circunstancias únicas de su admisión el ministerio ha acordado cortésmente que el profesor Eleazar Figg le ayude a perfeccionar sus técnicas de lanzamiento de hechizos antes de acompañarle desde Londres al castillo para que asista al banquete de principio de curso y a la ceremonia de selección muy cordialmente M. Weasley Matilda Weasley oh, una Weasley directora adjunta hola Supersonic me salen opciones es porque está en el móvil a lo mejor no sé muy bien como hola Mutisantos madre mía ha ganado por muchísimo Hufflepuff veo que no me veis en Griffin el gatito está muy grande ¿no? lo voy a hacer un poco bueno, no lo voy a dejar así es como secuela de la saga no es secuela, es precuela esto es hace dos siglos antes de la saga me parece de la principal bye Red pues vamos a ver espérate que he sacado el mando del este y ya no ahora empezar partida unos 100 años no era 100 nada más ay, yo pensaba que era 200 pues vale, guay me llamaron y no pude votar no wow, personalizaciones espérate, espérate, espérate a lo mejor me he pegado aquí media hora supongo que estos serán esto que es el cuerpo o a lo mejor es una base a ver vale, si tiene pinta de que era una base bueno, hasta ya casi soy yo a ver yo me pasaría cuatro ahí bien, ya comenzamos con el gameplay no, 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 todavía no, todavía falta jajaja a ver forma de la cara ay, molaría que cuando le pasas eso por encima te lo te lo vaya poniendo para ir más ágil ágiles wow, voy a estar aquí cuatro horas, espérate me gusta por ahora cada vez me gusta esta a ver que más hay esta también me gusta vale, me voy a quedar con esta yo soy el Hogwarts Legacy hola Vince color de piel, a ver yo fui el otro día a hacerme una analítica y la vitamina del sol no la tengo imaginaos lo blanco que estoy lo blanca que estoy a ver este es el máximo y este es el mínimo creo que estoy por debajo del mínimo necesito que me dé el sol voy a poner así a ver, que más, que más, que más pelo, 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 color de pelo bueno, esto ya casi es mi color de pelo en verdad hostia no pensé que variara tanto pues lo dejo así jajaja jajaja jaja jajaja anda, mi pelo jajaja es mi pelo lo que pasa es que ya no llevo flaquillo jajaja jajaja Lo que pasa es que esta forma de cara Tiene pecas y yo no tengo pecas Venía con la cara O se pone Ah, a lo mejor se pone más adelante porque siempre tenés Ay, espérate Es que a lo mejor me gusta más esa Esta es más mona, pero esta es más yo Supongo que me quedaré más con la más yo Me lleva flequillo Estás calvo por delante, ¿te imaginas? Es como un peinado Un peinado con flequillo Pero en vez del flequillo está No hay nada Ojo, que es lo más cercano que hemos estado De ver su cara real Pues sí Espérate, ahí abajo hay algo Avisadme si me estoy saltando alguna personalización Que igual ha habido algún Scrollbar que no he visto A ver, cicatrices y marcas Vale, pecas y lunares Yo no tengo pecas Son monísimas, pero no tengo Ah, mira Estos son lunares Ah, espérate Con el Con la cruceta puedo ir cambiando Entre uno y otro Ah, mira, esto está bien Pues lunares en la cara no tengo En otro sitio sí, pero en la cara no Complexión ¿Esto qué es? ¿Esto son las sombras o qué? ¿Por qué se le llama complexión a esto? Pues supongo que esta Que es como la más neutral Como rubor, ¿no? Si no, ojeras En realidad Lo más real a mí sería algo así Porque yo suelo tener ojeras A ver Este es el normal Venga, me la voy a dejar Realista Sí, se cae gente soltando spoiler Por eso Pido que nada de Ni spoiler Ni decir en plan Cómo se resuelven las cosas Y Que si hay algo de eso Habrá violencia Sabéis que yo Spoiler, tolerancia cero Esto que son cicatrices Alá Esto fue el gato Estaba cuidando un gatito Y un gatito Normal Como todo informático Se irto Muy se irto Vale Entonces Color de ojos A ver ¿Cuáles hay? ¿Cuáles hay? ¡Ah! ¡Es violeta! Cuando hay violeta Tengo que elegir el violeta Mira Mira que monada Mis ojos En verdad Son algo A De hecho Mi color de ojos Creo que no está Porque es algo Así Pero más oscuro Más Verdoso Y menos amarillo Y este es demasiado verde Es una mezcla entre este Y el anterior Así que el violeta Violeta pa'lante Tus ojos no existen Son mentiras Siempre han sido mentiras A ver Cejas Oye Pues estas son mis cejas Las primeras que pillé A ver Y estas son mis cejas Cuando me las depilo Que es casi nunca A ver Eh Hostia Super cejas No cejas Ahora me voy a dejar estas Y Anda Ha sido maravillosa Creo que voy a disfrutar Mucho de esta clase No ha estado nada mal Y tono Estoy ansiosa Por llegar a Hogsmeade Ay que guay Que haya varia Segan Eres como keeper Del Isaac Esta voz tiene un poco de eco Es cosa mía Unas telarañas Y algo de polvo Ah no todos tienen No ha estado nada mal Estoy ansiosa Por llegar a Hogsmeade Ah que algunas Están como dentro de una cueva No Por eso había como eco Ha sido maravillosa Creo que voy a disfrutar Mucho de esta clase Pueden ser Si soy una alumna Pero eso no significa Que no pueda ayudarlo Unas telarañas Y algo de polvo Nada de lo que preocuparse Creo que si Estoy ansiosa Por llegar a Hogsmeade No ha estado nada mal Pues no se como el polvoerme Si soy una alumna Pero eso no significa Unas telarañas Y algo de polvo Estoy ansiosa Por llegar a Hogsmeade ¿Cuál creí? Que decís Así No ha estado nada mal Las dos primeras No me gustan mucho Pero de las tres últimas No se cual elegir Esta me gusta Es como Cookie Unas telarañas Y algo de polvo Nada de lo que preocuparse Nada en medio Más como la tuya Sí, ¿no? Ni idea No escucho ¿Cómo que no? Escucha Espérate Entonces tampoco me escuchas a mí ¿Y cómo escucha hasta que preguntaba Qué voz iba a pillar? La de la derecha del todo Parece que tiene autotune Estoy ansiosa por llegar a Hogsmeade Es que cuando dice lo de la cueva Se oye raro O sea, lo de la araña Se oye raro Y yo creo que es porque está dentro de una cueva Yo creo que cogieron varias frases del juego Ha sido maravillosa Creo que voy a disfrutar mucho de esta clase Pues me pondré la del medio Venga Dificultad Difícil Ponía desafiante También es normal Es cosa mía Vale Nombre Yara Faye Te imaginas que estoy viendo el stream con lenguaje de señas Hay un El gato de aquí Cuando no miro Hace lenguaje de señas Dormitorio De bruja O de mago Me resulta curioso que en Harry Potter sean Brujas y magos Y no brujas y brujos O magos y magas Pero siempre ha sido así Vale Pues ya está Creo No me falta nada Oye Me gusta la Cosa esta que llevo Quiero una en la vida real Vamos a empezar Difícil no hacer aumentar las barras de vida No sé Pero Cruzito ya lo ha jugado Y dice que el normal está Bueno Pero que el difícil mola Así que vamos a ver A ver De todas maneras se puede cambiar en mitad de la De la partida O eso me ha dicho Así que Empieza tu aventura Parece que casi estamos listos para partir Es una pena que no tengamos más tiempo para lanzar hechizos Imagino que habrá practicado los hechizos que trabajamos Exacto profesor Vaya Nunca había visto a nadie adaptarse tan rápido a una varita de segunda mano Habrá que fijarse en usted cuando tenga su propia varita Gracias profesor Phil Y agradezco que trabajara conmigo antes de comentar ¡Elíasar! George Me alegro de que hayas podido encontrarnos a pesar de lo críptico de mis indicaciones Me he aparecido en destinos con descripciones todavía más vagas Aunque debo reconocer que cometí un pequeño error en mi primer intento Les he dado un buen susto a algunas personas del West End Ha pasado mucho tiempo Cuando recibí la lechuza debo decir que Mejor no hablar aquí Elíasar Por supuesto ¿Y si hablamos de camino a Hogwarts? Tenemos un banquete de inicio de curso y una ceremonia de selección Si queréis que lo suba un poquito me designa Siempre que a tu joven acompañante no le importe mi presencia Para nada señor Adelante Hace siglos que no voy al castillo Sería interesante ver esa vieja montaña de piedras Anda un test trailera Yo lo escucho bien Ok Ah Eh Hmm Espérate que tengo el micro a tomar por saco Ahí mejor Los detalles son una pasada Se ve súper bien el juego Si Ah Una avalancha Rápido Escondeo Hostia Menos mal que llego antes de que te fueras a Escocia Por los pelos ¿Quién es tu joven acompañante? Acaba de llegar ¿Ahora? Si señor Yo inicié la escuela en el quinto año Que extraordinario Ni tanto Ninguno de los miembros del cuerpo docente ha visto a nadie entrar en Hogwarts tan tarde Ni yo tampoco Karen Como los alumnos de quinto llevan cuatro años perfeccionando sus habilidades mágicas El director quiere que ayude a ponerse al día a la nueva incorporación antes de... No puedo entrar en primero aunque sea mayor No podrías tener un mentor mejor El profesor Fig no solo es un excepcional profesor Sino también un mago extraordinariamente intuitivo y dotado El señor Osnric es dado a la adulación Uno de los motivos por los que ha llegado tan alto en el ministerio Ja, ja, ja ¿Has visto esto? Sí Hay distintas opiniones sobre la magnitud de la amenaza de Randall Sí, está para Play 4 Todavía tengo que convencer a mis compañeros del ministerio Creo Pero creo que es una importante amenaza Y fue tu esposa Eliazar Quien me avisó de sus actividades hace meses Miriam ¿Cómo? Me escribió sobre Ranrock antes de fallecer Se preguntaba que sabía el ministerio sobre sus planes Antes de poder responderle Recibí esto Es lo último que me envió Eliazar Llegó con la lechuza de Miriam Pero sin correspondencia La conclusión es Que tuvo que deshacerse de ello Para salvarlo Lejos de Ranrock, supongo No puedo abrirlo Lo protege una magia ciertamente poderosa Parece metal de los duendes Ese símbolo ¿Qué es? Ese brillo Yo he ido a la cotilla Ni yo Por Merlin ¿Cómo hiciste? Espere No sabemos Vaya hombre se ha muerto Bueno ha sido un inicio movidito Ven ya thank you Con esto me convalido En los cuatro primeros cursos ¿No? Vaya bro Un poco ¿Tú te has visto en la barra de vida? No quiero No me la tomo Seguro que sabe verde ¿Qué le habrá pasado a ese monstruo? ¿Atacar un carruaje en el aire? ¿Un dragón normal nunca? ¿Profesor? Señor ¿Dónde estamos? No estoy seguro Pero esa llave que descubrió La cámara está bien Un objeto encantado Para llevar a quien lo toque A un lugar concreto Ya me encuentro algo mejor Señor Por si quiere echar un vistazo Muy bien Pero no se aleje No sabemos quién creó Este traslador ¿Cómo se ve el streaming? Porque yo mirando Al preview Del streamlash Me va un poco a saltos Y no sé si es cosa mía De mi PC Que lo veo así O que vosotros también Lo veis así ¡Hola muche! ¿Qué tal? Se ve bien Vale, vale, vale Yo escucho el juego abajo Si queréis Lo subo un poquito Porque es importante Que se escuchan las voces Ya que las voy a dejar hablar Porque está doblado Yo no noté ninguna caída Vale, guay Se escucha abajo Venga, lo voy a subir Subir un poquitito Ahí Hablando un poco Que no se me oiga a mí Pero que podáis Escuchar bien Todo ¿Qué casa prenderá fuego Hasta los cimientos? Ah, eso ahora lo veréis Noté unos saltitos ¿Llevas mucho? No, acabo de empezar Han pasado cosas Cosas curiosas Pero ¿Hasta dónde nos ha llevado Ese traslador? Más lejos de Londres Y de donde nos llevó El carruaje Estamos en las Highlands Escocesas Señor Esas ruinas ¿Que el traslador Debía llevarnos allí? Así es No ha sido el día Que esperábamos Ninguno de los dos Pero Miriam envió Ese traslador a George Por un motivo Y me parece Que ella Y ahora George Murieron buscando Lo que quiera que sea A lo que conduce Y si está segura De que está bien Y no es mucha molestia Me gustaría Echar un vistazo Desde luego, señor Bien Veamos si encontramos Un camino Por tenue Que sea Yo quería ir a Howard A la onda Y el malvado Y empezamos con tus Cracks de prota Aquí ahora No, no, no Eh, ya puedo caminar Más rápido Menos mal Que antes iba súper despacio Uy, va Espérate Hostia Madre mía El pisotón que tengo ¿No? Espera un momento Profesor Que esto es importante Ahora me caigo Y me mato Quiero tirar El Maga Lialdana Muchas gracias Por el foro Oye Está roto No se mueve Ahora Vamos Cáete Ya está Soy feliz Ya voy Profe Ese jarrón Quiere vivir Quería vivir ¿De dónde se supone Que sacó su esposa El traslador Que nos trajo? Buena pregunta Miriam pasó años Buscando pruebas De una forma De magia antigua Olvidada hace tiempo Magia antigua Sí Una poderosa magia Que muy pocos podían usar Y que parece perdida Y que parece perdida En el tiempo A ver un momento Había escuchado En algún sitio Que se podía quitar El HUD de las misiones Para que fuera Más inmersivo Pero ¿Dónde? ¿Dónde se hacía eso? Aquí a lo mejor ¿Será esto? ¿O esto? Ah mira Esto 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 Vale Perfecto Ya no tengo La cosita amarilla Mejor No voy a venir Al parkour Pero si estoy fuerte ¿Has visto esa patada Que le metí al El castillo de Hogwarts Se construyó Con esa magia Y es en sí Un baluarte de ella ¿Ve? No sé Donde llegó A sus manos El traslador Pero estoy seguro De que tuvo que ver Con esa búsqueda Ahí está el camino Descendente Por aquí No sé quién puso Todos esos jarrones aquí Pero se va a cagar En mí De una forma muy fuerte Porque buscaba Su esposa Pruebas De esa magia perdida Miriam quería comprender Por qué una magia Tan poderosa Había desaparecido Del mundo mágico Hablaba del bien Que podía hacer Pero la magia No es distinta De cualquier otro poder Lo que importa Es quién La maneja ¿Eso es hielo? No es lo bastante frío Ay Me ha empujado Parece una suerte De encantamiento Alguien quería Bloquear este camino Veamos esos movimientos De varita Que ha estado practicando Concéntrese En el centro Vale Estoy pulsando RT Pero no está haciendo nada Ah Tengo que acercarme Un poquito Vale Le rompí Eres parte gata Porque estás tirando Todo Tal vez Vale De acuerdo Con la cámara Se selecciona El objetivo Activo Algo más Escarpado De lo que Esperaba ¿Qué? ¿Pero de verdad Hay experiencia? Porque eso Molaría Buah No voy a avanzar Tengo que romperlo todo Me puede El Ansia de destrucción Espérate Que hay un jarrón Espera Profe Perfecto Y sí Creo que no puedo ir Voy ¿Dónde fue? Vale Deme un segundo Profe ¿Ada? 37 Galeones ¿Cómo era El oro De Harry Potter No fue El profe Me perdí La creación Del personaje Bueno Míralo Creado Podemos destruir La catedral Esta antigua Siga Leones Guay Eso 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 Tú Repáralo Ya verás Qué gracioso Cuando te lo rompa Necesito tomar Más clases Ya casi Estamos Repara cosas Un hechizo Que aquí Jamás Usará Soy como Link Pero con varita Mira ¿Por qué construiría Nadie esto aquí? Sospecho que valoraba Su privacidad Ese traslado Nos trajo aquí Por un momento Echemos un vistazo A ver si vemos algo Fuera de lugar Mira Mira hay un cáliz En el suelo Dorado ¿Me lo puedo llevar? No Vale El minimapa Te muestra Los alrededores Contigo en el centro Este es tu objetivo Actual Vale Voy a ver si hay cosas Una cosa ¿Este quién es? Merlin Y ahora será nuestro minimapa Ah estoy encima del mapa Espérate Me giro Me pongo para acá No necesitáis ver la vida Así será una sorpresa Cuando me muera Ahora aquí ya la zona Nuestra vida Socorro No puedo dejar de romper cosas Es algo superior a mí Tendré que controlarme Un poco en Howard Si no quiero que me expulse En el primer día Esa piedra encantada De cristalizada otra vez ¿Qué estará bloqueando? Aquí hay una puerta Espérate Creo que es una puerta Hacia el vacío Estarás encima de otras cosas Que aparecerán Quizá a la derecha del mapa Pero ahí me como unos subtítulos ¿No? A ver Me voy a poner Aquí a lo mejor Si veo que sigo molestando Me hago más chiquita Anda ¿Qué es eso? ¿Eso es un piano? Yo quiero tocar el piano Profe Ábreme el piano Qué raro ¿Por qué conjuraría Nadie aquí Esa piedra encantada? ¿Y cómo es que hay Una sala detrás? ¿Qué sala? No veo nada Ese brilló otra vez Como el del recipiente Del traslador Ponía interactúa con magia Yo interactué con magia Y no funcionó Perdón Lo he roto Ha sido sin querer ¿Dónde estamos? No me lo creo El piano Ah No era un piano Ah Ya no me interesa Hasta aquí Me voy Ah Entonces parece a Gringotts Pero sin Trabajadores Hola No puede ser Un momento Hola baja Lo estoy empezando Ah pues sí que es Gringotts Sí Número 12 Supongo Exactamente ¿La llave? ¿El traslador de su esposa? Ah Sí Pues claro Bien Por aquí No se separe Ustedes primero No spoilers Puedes que las manos de la vagoneta A menos que deseen Vais anda Anda Qué guay Hay que coger aire Es medio segundo Exagerado Perdición del ladrón Me han hablado de ella Estamos pasando Por las cámaras más bajas ¿Hasta dónde vamos? La cámara número 12 Se construyó Poco después De la fundación de Gringotts Hace más de cuatro siglos Se encuentra En la parte más profunda Del banco Acomódense Falta mucho Para llegar Pedazo brazo ¡Ah! Número de cámara Cámara 12 Un día importante Adelante Profesor El brazalete que llevaba Ese guardia brillaba ¿Como el brillo Del recipiente Del traslador? No Más oscuro Vi ese mismo brillo En el collar del dragón ¿Qué ha sido eso? Solo nos preguntábamos Quién era ese duende Vigila la sección Más antigua Del banco Ya casi nadie En la visita Hemos llegado Buah la música Que guay Yo me vuelvo Hasta luego Vale No puedo ¿Cuándo se accedió A esta cámara Por última vez? Un duende Ocupa mi escritorio Desde hace Cientos de años En ese tiempo Nadie ha visitado La cámara 12 Hasta ahora Cámara 12 Gracias por su ayuda No pongas la mano ahí Que se te cierra la puerta Y te quedas sin dedos Puso la mano ahí El desgraciado Bueno Anda Esto es como en el juego de Esto es como en el juego de PC Si Ostras Eh Desde hace Cuando jugué a ese juego Lea piedra filosofal Usa L Para sujetar bien la varita Y diríjela por la guía del símbolo Para prender el hechizo Cuando aparezca el comando correspondiente Púlsalo Para acelerar el movimiento De la varita Por la guía del símbolo Que guay Espérate Que me ha pillado ¿Se pueden romper cosas aquí? Acabo de lanzar un hechizo de espalda Espérate Estoy bien Estoy perfectamente Rebelio Una puerta Bueno Es un comienzo Ese símbolo otra vez Supongo que no verá un modo de Sí, profesor Ese símbolo Tiene el mismo brillo Que vi en el recipiente Del traslador Si lo que ve Revela el camino Que hemos de seguir Diría que estamos a punto De descubrir El secreto de la cámara Detrás de usted Lumos Esto no es una cámara normal Sospecho que habrá que ganarse La salida ¿A qué se refiere Con ganarse la salida? ¿Cree que es una especie De prueba? Así es ¿Pero con qué fin Lo desconozco? No se separe Si las cosas se tuercen No será posible Desaparecerse Para salir de gringos Yo también quiero usar Lumos No he rebeliado nada Veo algo ahí delante ¿Qué es eso? Ese brilló otra vez Pero en el suelo Lumos ¿Qué ha pasado? Cuando avancé Hacia el fulgor De repente Fue como si el suelo Empezara a girar ¿Se encuentra bien? Sí, señor Estoy bien Parece que ha causado Que cambie el suelo Esa estatua El profesor necesita gafas Solo como un reflejo En el suelo ¡Rebelio! Supongo que eso es Lo que vio reflejado En el suelo Lo es El reflejo sigue ahí Pero la posición De las estatuas No coincide Esperen Al moverse El reflejo Ha girado En la dirección De la luz Tal vez debería lanzar Lumos ¡Bien! Has obtenido el encantamiento De iluminación Lumos Se ha asignado de forma automática Tu conjunto de hechizos Lumos ilumina La punta de tu varita Para ayudarte a ver mejor En zonas oscuras Lumos Bien hecho Ahora el reflejo Está girando hacia mí Sigue en la luz ¡Cuidado! ¡Protego! Iba a decir Espero que no sean malos ¿Levioso? ¿Levioso? ¿What? No sabía Que me sabía ese hechizo Oye, me gusta el levioso Quiero aprenderlo Vale, voy Mejor Esto ¿Dónde lo brillito? ¿Qué está pasando? Los vestigios de magia Parecen guiarme Algún lugar Ahí es donde me conducen Ese brillo de nuevo ¡Rebelio! Parece que esta vez Me toca sola Vale Me parece ¡Eh! ¡Un cofre! Espérate Bien Bien Soy rica El juego se basa Antes de las películas Sí Tengo que alinear Esas estatuas Con sus reflejos Ah, vale Todas a la vez De acuerdo Parece que no hay otra Voy a tener que salir de aquí Por mis metros Ahí Parece por ahí Fue la red light Thank you Mantén a Y Mientras lanzas Protego Para contraatacar a los enemigos Con Desmaius Y dejarlos aturdidos Ah, por eso Usaba Desmaius Los enemigos aturdidos Reciben más daño Y se indica Con números dorados Vale ¿Eh? Desmaius 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 Oye, puede ser chulo el combate Profe, no se pierda 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 Porque es como en Don Star cuando me estoy volviendo loca Ah, mira, ya se me pasó Bye, Undai No sé qué es esta cosa, pero ahora es mía Mía Esto es mío, eh Mío Mi cosa También es mío ¿Jo qué? ¿Qué es una jofaina? Es un pensadero Para ver recuerdos ¿Qué? ¿Una jofaina? Me pregunto Sígame Todo está en su sitio El traslador está bien escondido Quizá, muy bien No sé si la ruta que hemos creado Es imposible de seguir Solo para alguien que no sea capaz De ver rastros de magia antigua Pero yo puedo Tu capacidad para ver lo que otros no pueden No bastará, Percival Estamos confiando a quien se embarque En esta senda poderosos secretos Un saber que otros querrían obtener A cualquier precio Me suena un montón Sí Y si tenemos razón, Chans La bruja o el mago que supere estas pruebas Demostrará que merece ese conocimiento Y la responsabilidad que eso implica Hemos hecho lo posible ¿Eso es lo que ve? ¿El brillo que los rodeaba? Sí, señor Asombroso ¿Puedo ver la magia? Rastros de magia antigua para ser exactos La magia que Miriam siempre creyó que existía Pero nunca Miriam y tal vez George Murieron buscando un conocimiento Que llevaba siglos latente Y usted parece Ser la clave para comprender ¿Por qué? Parece que todo ha cambiado De un momento a otro Alguien viene ¿Quiénes serán? No lo sé Pero señor No debería estar aquí Tenía razón Ranrock Tiene ojos de malo Parece que mi reputación Me precede Estaba empezando a pensar Que nadie iba a visitar nunca La cámara de Rackham ¿Y por qué estás aquí? No será necesario Solo Dadme lo que hayáis encontrado Y podemos dejar Lo pasado en el pasado No, es mío Señor Tenía la llave De la cámara Piénsate bien Lo que vas a decir Solo Digo que las instrucciones Para la cámara 12 Eran muy claras Señor Se lo repito Solo debía permitir El acceso A quien tuviera la llave Y usted No diría No tengo paciencia Con los traidores Ahora Es el Voldemort De los duendes No voy a darte Nada Bueno Quizá Tu joven Acompañante De aquí Coopere Más Profesor ¿Nos vamos ya A Howard? Quiero créditos Extra Por esto ¿Eh? Conozco la salida Profesor ¿Está bien? Estoy bien Nunca había visto Un duende tan poderoso Además Mi magia no parecía Afectarle ¿Dónde estamos? No puede ser Quien haya dispuesto El pensadero El guardapelo Y El camino Hasta ellos Quería a alguien Tan Hábil Como usted Venga Vamos a la ceremonia De selección Bien Por fin Tu boca a veces Se mueve sola Así En veces Sucede Hola Fer Abracitos ¿Qué tal? Bien Emocionada Porque por fin Llegó Howard Han pasado cosas Pero bueno Porque es maga Exacto Howard ¿Eres un mago? Harry Yey Abracitos Mouka Eres un mago Kiara Ya está mejor El volumen ¿No? Sí Guay Bien Estaremos en la ceremonia De selección No soy experto Pero Eso Parece más Adecuado Ey ¿Y mis cosas? ¿No me tengo que comprar libros Y eso? No me tengo que comprar Libros Pero primero hablaré Con el ministerio Deben saber lo de George Y alertarlo Sobre Runrock De momento Debo pedirle Que lo que ha pasado Esta noche Quede entre usted Y yo Claro señor Gracias ¿Una ceremonia De selección? Ahora hay lag Luego miro las opciones A ver cuando Porque no sé si puedo mirarlo En mitad de la cinemática Finneas Nigelus Black Prepárese para conocer Al director Gracias por haber venido La ceremonia De selección Acabó Ha habido Complicaciones Complicaciones El problema Con los duendes Basta Duendes No tengo tiempo Para rumores Y estoy perdiendo La poca paciencia Que me quedaba Es un black Si tienes suerte Aún podremos Hacer su selección Esta noche Estaré en contacto Profesora Weasley Falta una persona más Saludos Ay se da profesora Weasley Tome asiento Me imaginaba Más pelirroja A ver si ahora puedo Bajar los gráficos Hola sombrero No Llegas aquí Con preferencias E ideas preconcebidas Ciertas Expectativas Vale No puedo No puedo poner todavía Al menú Luego los pongo A ver Los niños dan like Si Ahora está bien Si si Lo estoy notando Yo también En el juego Que antes me daba Un poquito de Lo pondré a medio Supongo Los gráficos Estoy deseando Explorar Hogwarts Y el mundo Más allá Del castillo Y sus terrenos Desde luego Se puede aprender Mucho Con un espíritu Aventurero Pero tus profesores También Tienen Mucho Que enseñarte No te rindes Fácilmente No No temes Los retos Que puedas Encontrarte Y tu lealtad A un amigo Ha hecho Que llegues Tarde aquí Esta misma noche Hola Edward Tal vez Encajes Bien En Hufflepuff Tan tan En la casa Hufflepuff Asociada La paciencia La lealtad Y el trabajo Duro Vamos Para allá Somos unos Hufflepuff Que sea Hufflepuff Tenéis razón Son unos niños Los que la vean Una cosa más Debido a una desafortunada lesión En la final de la primavera pasada Este año La temporada de Quidditch Se ha cancelado Ahora no hay Quidditch Tampoco es que haya prohibido Volar en escoba Pero No me tienten Están aquí Para perseguir Su futuro Académico Estoy seguro De que tienen mucho Que hacer Antes de mañana He dicho Que estoy seguro De que tienen mucho Que hacer Antes de mañana No me cae bien Menuda entrada Encantada de conocerle Soy Profesora Weasley ¿Tendría la amabilidad De enseñarle Dónde está su sala común? Me encargaré Señor Como le decía Soy la profesora Weasley Es un placer El placer es mío Profesora Como subdirectora Es un verdadero honor Para mí Acompañarle A su sala común Es por aquí Bien No es normal Que los alumnos Empiecen en quinto año Tendrá que esforzarse Pero no creo Que eso sea un impedimento Así es Profesora Bien Ya hemos llegado A la entrada De la sala común De Hufflepuff ¿Esta es la impasa? Vaya La entrada es rítmica Me gusta Bien Hecho Ahora entre Y trate de dormir Mañana le espera Un gran día Volveré por la mañana Para ir con usted Hasta su primera clase Gracias Profesora Weasley De nada Disfrute de su primera noche En Hogwarts Dulces sueños Ya tenemos casa Que no vengan niños Que no vengan niños Que se la guía Parece que no hay nadie Será mejor que vaya A la sala común A ver Un momento ¿Esto dónde era? Aquí Ya está A ver Entonces Gráficos Para que no se la gué Eh Uy ¿Media? Sería lo suyo A lo mejor Poner En rendimiento Eh ¿Lo cual? ¿Lo cual? ¿Lo cual? A ver Voy a aplicar Los ajustes Primero Y Uy Esto A lo mejor Pulsan arriba Una vez Eh Este El Balanced Envidia DLSS Todos son DLSS Balance O Performance Vale Pues a ver ¿Qué tal me va en Balance? El otro lo puse en medio Así que A ver si ahora No explota nada Qué amarilla Es mi Habitación Me gusta Pues ya me avisaréis Si notáis tirones O no Eh ¿Qué me he comido? Voy a comer otro Gracias por el follow Pochita Qué raro No salió No salió La alerta ¿No? A ver Alerta ¿Dónde estás? Se escuchó Pero no se vio A ver Si lo quito Y lo Pongo Hola Va algo de tirones Todavía A ver si Ya se arregló La alerta Perfecto Yo ahora Lo veo Bien Al menos En Streamlabs Un poquillo Pues Lo bajo Más Entonces A ver O lo pongo En Performance Tal vez A ver si así Se va viendo mejor Va yendo mejor Oye Oye que bonita Es la sala Como un de Hufflepuff ¿No? Voy a cotillear Las habitaciones De mis compañeros A ver Qué pasa Parece ir mejor Vale Guay Chachi Prueba Subirle los gráficos Otra vez A ver si A ver si Con Performance Y gráficos Altos Va mejor Eh no me reflejo Ah sí Me reflejo Vale No soy Mapiro Prueba Vale El Steam Ravenclaw Como Cruxito Pues vamos A ver Ya me irí Diciendo Parece la casa Del Hobbit Del Señor De los Anillos Es verdad Las puertas Así redonditas En Grifindor Eran literas ¿No? Al menos En las películas Anda mira un cuadro Olvidé que podía correr Eh ¿Puedo robar? Digo Eso no era de nadie Vamos Gracias Puerta El momento va Bastante fluido Mola Mola Entonces guay Son iguales Creo que se enfadó Se ve elfica La sala común Mmm Alguien no ha guardado Su ropa Uy Oye No he elegido Varita ni nada Ahora que lo pienso Vine directamente A Howard No tengo ni libro Creo Hola soy Ale Me tocó Hufflepuff Eh Puerta Gracias puerta Quiero tomar el té Con esta persona ¿Qué es la ladrona? Yo no hice nada Ah mira Yo vuelvo a estar en mi cuarto Vale Perfecto Igual los libros Se los comió un dragón A lo mejor Pero la varita Porque la que tenía Se supone que era de segunda mano O eso dijeron Eh Eh Un coso de eso Un gatito Un coso de eso Tengo que conseguir Tengo que conseguir Tengo que conseguir un coso de eso Vale Necesito Encontrar todos los animales Del mundo No quiero saber nada No quiero saber nada de azul plumie Yo quiero el gatito Oh Ese gato es muy grande ¿No? Ese gato es muy grande Espero que lo atrapen Este castillo es muy grande Si los alumnos ya se pierden Imagínate un gato Seguro que te las alegarás Ese gato es muy grande Aunque al principio Puede resultar abrumador Yo aún me pierdo a veces Por cierto Te doy la bienvenida A Hufflepuff Me alegra que estés En nuestra casa Soy Arthur Gracias Ha sido un placer ¿Ese gato es tuyo? No Era de alguien de primero Creo Por desgracia No tengo mascotas A mi madre No le gustan demasiado Y menos las mágicas ¿Un gato es mágico? Lamento oír eso Creo que los animales mágicos Son bastante increíbles Es lo mejor de venir a Hogwarts Hay escarbatos Glambambles Boutrackles Y antes pensaba Que solo eran dibujos De los libros Bueno Papá trajo un Pavskin a casa Mamá se puso furiosa En fin Voy a ver si los de primero Han conseguido atrapar al gato No quiero que lleguen tarde El primer día ¿Has tenido alguna mascota, Arthur? No Mi madre es Magel Y en cuanto el Pavskin Que mi padre trajo a casa Le metió la lengua por la nariz Lo devolvió a la tienda Ha sido un placer, Arthur Y buena suerte con el gato Gracias Me cae bien Y no te pierdas por el castillo Es la señora Norrie Hace Todavía falta de 100 años Para eso ¿Cuántos años tiene esa gata? ¿Cómo se vio en la cinemática, por cierto? Gatito Oye, que detalle, ¿no? Que de repente se ponga a buscar al gato así Me gusta Va bien, guay Porque se oyen todo tipo de rumores ¿Es verdad que casi te engulle un dragón? Ese es cierto Vaya forma de empezar en una nueva escuela Es espantoso Bueno, me alegro de que salieras con vida Bueno, me imagino que tendrás mucho que hacer Espero que tu primer día sea genial Seguro que tu tío se encuentra bien Ah, sí Viaja por trabajo Siempre está ocupado Seguro que lo escribió deprisa y corriendo Nada importante Gracias, Adele Nos vemos Por supuesto Buena suerte Se notan bajones de FPS ¿Ah, sí? ¿Siga habiendo bajoncillo? ¿Quién está haciendo ese ruidito? Hay un bichito por aquí Está el gato Gracias por no picarme Ah, sí Mira el gato ahí debajo Quiero ayudar A sacar el gato de ahí Ah, no, la manzana ¿Qué lechuza tan bonita? Yo voy cotilleando las conversaciones Hola Es muy majestuosa, ¿no crees? ¿Es tu lechuza? No sé de quién es Será de uno de esos Hufflepubs de por aquí Aún así, las lechuzas eligen con quién quieren estar Espera Tú eres quien irrumpió en el comedor ¡Qué entrada tan dramática! No me imagino queriendo llamar tanto la atención Sobre todo porque ahora tendrás a todo el mundo encima Queriendo ver cuántos aves Siento un pelín de angustia Hay mucho con lo que ponerse al día Sin duda Cuatro años de trabajo escolar es mucho Si yo estuviera tan retrasada Me sentiría fatal Por supuesto Si te esfuerzas como Hufflepuff Seguro que pronto demostrarás tu valía Yo también soy muy trabajadora Como te imaginarás Pero a veces creo que debería haber sido de Ravenclaw Soy la mar de ingeniosa O al menos es lo que me dice la gente Soy Lenora, por cierto Lenora Everly Bueno, no te entretengo Tienes mucho que hacer ¿De verdad crees que deberías haber entrado en Ravenclaw? Bueno, mis hermanos lo eran Los dos trabajan ahora en el ministerio Supongo que lo llevamos en la sangre En cambio mi tía era de Gryffindor Y siempre he tenido mucho en común con ella Resolución, valor, osadía El sombrero seleccionador tenía donde elegir conmigo Ha sido un placer, Lenora Por supuesto Chao El nuevo miembro de Hufflepuff ya se ha levantado La profesora Whiskey te está esperando Esa señora es Ellie ¿Cómo que Ellie? Eh, quería hablar con el fantasma Creo que se ha sentido empujada Anda, pastelito Bueno, pastelito Madre mía, estos cupcakes son del tamaño de mi cabeza Me gusta ¿Los Hufflepuff pueden ser caóticos? Los Hufflepuff pueden ser lo que quieran Tienen la voz de la prota de The Last of Us Eh, entiendo Tengo que seguir con la misión Pero quiero escuchar lo que dicen Hola Javier Buenos días Espero que esté a punto para su primer día en Hogwarts Llevo mucho tiempo soñando con este día No me creo que esté aquí Bueno, pero aquí está Disfrútelo a fondo Solo tendrá un primer día en Hogwarts A la luz de su situación única Pues se une a nosotros el quinto año Debe ponerse a la altura de sus compañeros Y no quedarse atrás Sobre todo porque la escuela espera que apruebe su estimo al final del curso Anda, lo estimo Javier, thank you Los exámenes del título indispensable de magia ordinaria Determinan la carrera que podrá tener al salir de aquí Tras hablarlo mucho con el director Y el departamento de educación mágica del ministerio Hemos diseñado un plan extraordinario Para garantizar su éxito ¿Por qué tu casa está en una bodega? ¿Por qué no? Ese es el libro que se veía antes Perdón, lo he roto ¿Qué es esto? Es una guía de campo del mago Le servirá para hacer un seguimiento de lo que aprenda Para que alcance el nivel esperado del quinto año Vale Haría bien en sacar todo el partido a este objeto Es excepcionalmente valioso Gracias, profesora Pero ¿en qué sentido hará un seguimiento de mi aprendizaje? Quizás si lo ve en acción Resolverá las dudas que tiene Venga conmigo y lo pondremos a prueba Voy a ir revelándolo todo Por aquí La guía le dará oportunidades para practicar su magia Y conocer la historia de los magos Me habría encantado disponer de algo Como la guía de campo en mis años de estudiante Usar la guía le entrenará para permanecer alerta Ante lo que hay a su alrededor Siga el ritmo Voy Estoy Haciendo cosas Tu casa tiene humedad, ¿no? Nah La quitamos con magia Espera, le estoy comiendo ¡Rebelio! Colección de las recetas favoritas de los alumnos de Howard a lo largo de los siglos Que, según se dice, contiene creaciones originales de Helga Hufflepuff Algunos platos, como las ciruelas dirigibles encurtidas Tienen seguramente un gusto más que peculiar Acabas de desbloquear un desafío de la guía de campo Aquí aparecerá lo que te queda para superar los desafíos Vale Son la única forma de obtener puntos de experiencia Este es tu nivel mágico Los puntos de experiencia que consigas en los desafíos aumentan tu nivel y tu poder Vale La guía de campo hace un seguimiento de tu desafío actual Selecciona el menú de desafíos para continuar Al recoger la primera página de la guía se ha desbloqueado una nueva categoría de desafío Aquí aparecerán los nuevos desafíos que desbloquees a lo largo de tu aventura Selecciona las páginas de la guía de campo para continuar Oye, que guay Cada desafío consta de categorías Desbloquearás recompensas especiales con cada desafío que superes Desde aspectos hasta mejoras fundamentales Ve al menú de desafíos para recoger tus recompensas Visítalo a menudo para recoger todas las que desbloquees Bye, killer Abra bien los ojos para aprovechar estas oportunidades Tanto dentro como fuera del castillo Animo con el examen de conducir Ya me contarás cómo te va Espérate, estoy haciendo cosas de unicornio Para enseñarle a usar las llamas flu para desplazarse rápidamente Su guía de campo contiene un mapa del castillo Ábrala y busque el vestíbulo central Has descubierto un punto de viaje rápido con llamas flu Puedes abrir el mapa cuando quieres para viajar rápidamente a cualquier llama flu que descubras Mola Pero yo quiero No quiero el Yo quería Mirar lo del unicornio Howard se divide en dos zonas principales En el lado izquierdo del mapa es donde viven los alumnos y profesores E incluye las salas comunes de las casas y el gran comedor Vale Selecciona la región del gran comedor para continuar Con esta vista puedes ver las llamas flu disponibles en esa región Las verdes representan las que has descubierto Incluidas las de la sala común de tu casa Grises indican la ubicación de las que no has descubierto aún Vale En el lado derecho del mapa verás los puntos de interés académicos Como la torre de astronomía, la biblioteca y los invernaderos Selecciona la región del anexo de la biblioteca para continuar La profesora Weasley ha desbloqueado las llamas flu para ti Usa R para rotar el mapa y viaja rápidamente a las llamas flu del vestíbulo central con X Vale Hola Sofni Buenas Calle Condigón Que mono Rebelio Siempre pasa algo aquí Es el corazón de la colmena Nuestra estación de King's Cross Por así decirlo Yo no he hecho nada Eso será todo de momento Hoy debe asistir a clase de encantamientos y de defensa contra las artes oscuras Y me gustaría que acudiera a Hosmin lo antes posible para reponer los materiales que perdió en el camino a Sam Te aprenderé en encantamientos Lo que cabría esperar Hechizos, encantamientos, embrujos, cosas útiles Creo que le gustará el profesor Ronen Es inteligente y divertido Además de tener talento para la enseñanza ¿Puede contarme más sobre la clase de defensa contra las artes oscuras? Defensa contra las artes oscuras, como su nombre implica, se centra en la protección contra los males que acechan más allá de estas paredes Alguien que desee ser auror debe dominar la defensa contra las artes oscuras Por fortuna, tenemos la suerte de contar con la experta profesora Hecat para explicar esa materia a los alumnos ¿Ha mencionado Hogsmeade, profesora? Hogsmeade es la única localidad totalmente mágica de Gran Bretaña y cuenta con diversas tiendas y tabernas Debería encontrar todos los suministros que necesite para la escuela en Hogsmeade Seguro que también se tomará muchas cervezas de mantequilla y con amigos Que aprender el encantamiento, encantamiento Gracias, profesora Weasley Es mucho que absorber en su primer día Y lo que le queda Por fortuna, sus profesores han aceptado darle tareas adicionales para después de clase Enseguida se pondrá al día A juzgar por su eficiente uso de rebelio Diría que el profesor Fig ha logrado enseñarle al menos los fundamentos ¿Cómo lo supo? Ha sido enormemente vago en lo que respecta a los sucesos previos a su llegada Sobre todo con lo que pasó tras el espantoso ataque del dragón Mi sospecha es que hay algo más que eso de que buscaron sus pertenencias y luego emprendieron el camino al castillo Dimos un pequeño rodeo de camino aquí Acabamos explorando unas ruinas y no debería decir más ¿Explorando ruinas? Ajá Supongo que el profesor Fig tendrá sus razones para guardarse los detalles de momento Hablando de eso Profesor Fig Le estarán pitando los oídos ¿Eh? Sí Parece que ha dado una buena base sobre el lanzamiento de hechizos a nuestra nueva incorporación de quinto año Ah, me temo que no puedo adjudicarme todo el mérito, profesora Tiene una aptitud para la magia poco frecuente Bueno, me alegro de que ambos llegaran de una pieza Como no hay barcas y carruajes para llegar a Hogwarts Tuvo que seguir el camino de un dragón No diría que elegí el camino del dragón, profesora Más bien diría que nos pilló de cara Muy bien, basta de charla Tengo que acudir a mi clase Profesor Fig ¿Puedo confiar en que le explique los detalles del mapa de la guía de campo? Por supuesto Gracias Buena suerte hoy No se olvide de usar la guía de campo Le será de mucha ayuda Y a mí, ya que la utilizaré para estar al día de sus progresos Sí, profesora Después de asistir a las dos clases de hoy Venga a verme al aula Le explicaré mejor las tareas que he mencionado Y veremos si podemos mandarle a Hogsmeade a por los suministros La voz de la protagonista es rara Parece un androide Sí, un poquito Es que de pequeña me caí en un caldero de moduladores de voz Y ahora pues tengo la voz así Son cosas que pasan a veces Un algo En el futuro voy a tener que hacer algo con esto seguro Uy, perdón Ha sido sin querer Hola, Josué Abracito ¿Hablando la profesora Weasley y usted sobre explorar unas ruinas? Me pilló con la guardia baja Pero no le conté nada más sobre nuestros viajes Diría que sospecha que no le contamos todo lo que podríamos Ya, bueno La profesora Weasley es una bruja brillante y astuta Ha hecho bien en guardarse los detalles por ahora No sabemos a dónde nos llevará este camino que hemos tomado Puede que requiera algo más de flexibilidad con su tiempo de la que ella aprobaría Y tal vez se sienta obligada a compartir con el director detalles que sería mejor dejar entre nosotros Entendido, profesor Bien, veamos A pesar de sus capacidades creo que el don que posee precisa de un buen entrenamiento Por suerte tiene a un equipo de brujas y magos con unas habilidades excepcionales como guías Hablando de guías Y para evitar otra de las nada sutiles reprimendas de la profesora Weasley ¿Qué tal si le enseño el encantamiento que hemos incluido en el mapa de la guía de campo? Ábralo y eche un vistazo Según el mapa de la guía de campo el aula de la profesora Gecat está en el aula de astronomía Podría perderme en este castillo Quizás tenga que usar la brújula encantada de la guía de campo para que me ayude a encontrar el camino ¿Vale? Algunas misiones se desbloquean al cumplir ciertos requisitos de nivel y o de hechizo En estos casos deberás poseer el hechizo necesario para activar la misión ¿Vale? Estas dos creo que no tienen el simbolito así que se podría Puedes obtener hechizos nuevos completando las tareas de los profesores o como recompensa por realizar las misiones ¿Vale? El mapa está encantado para encontrar el camino Al hacer Tiene un día bastante completo por delante Con clases y el viajecito a Hotsmith para comprar cosas, incluida su varita El señor Olivander le caerá bien Es un artesano excepcional y un buen amigo Le avisaré cuando tenga más información sobre nuestro guardapelo misterioso Por ahora, céntrese en sus clases y preste atención La magia que aprenda aquí le servirá para algo más que para aprobar los Timo Me gusta que los exámenes se llamen Timo Es una maravilla ¿Soy libre? Ah, la brújula es encantada y es paeso ¿Vale? Entiendo Esto no puede ser tan difícil como parece Hola, Lenora ¿Qué miras? Todos creen que estoy mal de la cabeza Samantha piensa que se me va la olla Pero es este cuadro Nunca me había fijado Si algo conozco Hogwarts Y lo conozco bien Los marcos no aparecen vacíos Porque sí Aquí hay algo más ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Has averiguado algo sobre el cuadro desde que lo estudias? Descubrí que lanzar lumos Tiene algún tipo de efecto Mentira Yo lo sé Creo Hay otros cuadros vacíos como este por la escuela Sí, unos cuantos Para ser sincera Todo este sitio es un acertijo Si consigo descubrir el enigma de este Sabré qué hacer con el resto Es un buen sitio para empezar Si tengo tiempo Igual miro Resulta intrigante Ya me he estrujado los sesos Lo suficiente Espero que tengas más suerte que yo Ven a verme si alguna vez Te topas con algo Que nos ayude a resolver el misterio Lumos Este sitio debe de ser una pista Voy a mirar por si está cerca Lenora Tengo Tengo una pista del misterio No tendrías que haberte ido tan pronto Vale Uy Perdón Es sin querer Uy, perdón Wow Necesito al ojo mora Explora ¿Eh? Perdón Ah Está ahí dentro Aquí Aquí se supone que hay otro ¿Por qué pone un iconito de un cofre Aquí? Ah Estará en el piso de arriba A lo mejor Bueno, aquí hay otro A ver Ah Jejeje Jejeje Andan bufanda Oh no Me he quedado trapo para siempre Me voy a perder por el castillo Me dan igual las clases Jejeje Rebelio Voy a ir a revelarlo todo Oh 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 Eh Siempre he dicho que viajar Abre la mente Anda Esta es la hija de Robina Ravenclaw, ¿no? Se dice que las campanas trillizas Son un tributo a tres preciosas y escarpadas colinas De nombre similar que se alzan majestuosamente Sobre un valle en Se rumorea que al tocarlas en el castillo Su tañido se oye desde el valle Más allá de las Highlands La gente de la zona lleva años perpleja Por este misterioso sonido ¡Cofre! Túnica escolar triple ¡Rebelio! A ver Sí Vale Se supone que tengo una túnica especial Por vincular la cuenta de Fans de Harry Potter Pero no sé dónde ¡Anda qué bonita es esta! Me gusta más que la otra Que lag de repente ¡Ah! ¡Hopo lag! Por tocar las campanas ¡Jope! Lo dejo en medio entonces Para que no haya lag nunca ¡Puedo llevar guantes! ¡Qué fancy! ¿Qué más? ¿Qué más tengo? Tengo gafas No tengo sombrero Yo quiero sombrero No me pegan las bufandas No sé si afecta tanto Lo de medio y demás Bueno A ver si no Si no se laggean mucho más Durante la historia ¡Rebelio! Escoba rota Esta escoba rota Pertenecía a Selene Wardnavi Y se rumorea que Es lo único que queda de ella Después de que insistiera En demostrar a sus compañeros De tercer año Su encantamiento De aparición lunar Nadie sabe Si lo consiguió ¡Vaya! ¡Eh! ¡Subí de nivel! ¡Eh! ¡Rebelio! Lo puse en las prendas Y mira Dame un segundo Armadura de Sir Skaglethorpe El imprudente Que con suma imprudencia Desafía un troll De montaña Al juego de las sillas Ahora entiendo La estatua A ver ¿Qué tengo que mirar? ¿Cruzo? ¡Animales! ¡Oh! Pero ponlo encima Aquí hay que cambiar La apariencia Vale Que guay Ah mira Esta era la que quería Ponerme yo Mira que chula Me gusta Esta también está chula Que era de Por cierto Tengo los drops activados Que llevo puesto ahí Que tengo los drops activados Hace tiempo Pero no lo comprobé Espero no haber estado Mintiendo Una hora y cuarenta minutos Ya Pero no empezamos Hace diez minutos A jugar Mira el de artes oscuras A ver Voy allá Sí me dieron uno Vale Genial Menos mal Lo iba a comprobar Y se me olvidó Pues menos mal Qué guay Y a ver Desde aquí No puedo ver Las apariencias No Creo que no Pues qué guay Ya me puedo poner La ropita Eso es la dilatación Del tiempo Pues Cruzó Me hace un favo Me hace un favo Chiquito Los duendes Emplearon este tipo De cuernos Durante la revuelta De los duendes De 1612 Para reunir a las tropas Y en general Incordiar a los magos Y las brujas Este cuernos Fue descubierto Tras la revuelta Detrás de cabeza de puerco Con un trozo De queso Gorgonzola En su interior Seguramente Para que no suene Dime ¿Me vas a comprar Un pastelito Que tengo hambre? Para merendar Un poquito Mientras joego Rebelio ¿Anda? ¿La vacayina No funcionó? A ver A lo mejor Antes cuando se lagueó Todo Igual que las alertas A ver Vale A ver Ahora Creo Creo que las vacayinas Están de vacaciones De vacaciones Porque una vacayina Hola Fressy Lily Vale Thank you Ten cuidado No te mojes Si está lloviendo Soy una puffy A ver Por aquí Venga Vamos a clase Yo si no me distraigo Y no avanzo Igual saber algunos Espérate Gato de madera Esta estatua de madera Representa Pangurdón Intrépido Cazador de ratones Y fiel compañero De estudio Hay un montón De cosas Igual se va A veces También por la combinación De directo Bot Avatar Juego Ya Pero no sé Si se podía Arreglar Con el juego Voy a poner Pastelito Ok Voy a probar A quitar el bot Que ahora mismo A ver si Si afecta Lo del lag Adiós Bot Si sigue Igual Lo pongo Después Pero por ahora Uy perdón F Bot Si F Thank you Crusoe Esta ornamentada Fuente contiene Estatuas Intrincadamente Labradas De moradores Del mundo Mágico Incluidas Las de unas Sirenas De piedra Que rodean La base Vamos Pa' clase Rebelio Eh mira Ash Está en Hufflepuff Sabe que eres Sabe que eres Un fantasma Al final No encogió ¿Qué no encogió? El bolso Pensaba que era piel de moque Pero obviamente El vendedor Me tomó el peor Y que lo digas Eso no te va a ayudar Con los ladrones ¿Verdad? Vale Sabelo todo Ya sabía Que no debía Haberte lo dicho No te preocupes Una vez compré Un par de pantalones Recios En harapos finos Hechos de cuero O eso creía yo Pensé Verás que bien me vienen Para protegerme Las piernas De las tartas Del bosque ¿Y? ¿No fue así? Resulta que eran De piel de moque Madre mía Con esos pantalones No había nada protegido Ah Don Lagasos otra vez Pues lo pongo en medio Dame un segundo A ver Eh Ajustes Vamos a dejarlo En medio De nuevo A ver si ya Si que no dan Lagasos Yo iba a ir a clase Pero No sabes Lo tedioso Que era Viajar Antes de que Inventase Los polvos Oh Que guay Feliz cumple Edward Que bonito A ver Eh Acá me empezaría A ser pella No ya voy Ya voy Es que me distraigo Es que hay cosas Si no quieren Que llegue a tardar Clase Que no pongan Cosas en sitio Si no pues Claro que me voy A distraer Espérate Creo que estoy Yendo en dirección Contraria Creo que es Para abajo No para arriba Ireneana Gracias por el follow Oye Espera Oye Espera Cosas ¡Anda! Esto tiene que ver Con los símbolos Seguramente Serán números A lo mejor Cada uno de esos Representa un número Qué guay Lo resolveré Lo resolveré Lo resolveré Pero tengo que ir a clase Eso no spoilers He leído no spoilers Gracias por Avisar Esta estata Con una sonrisa Salamera Muestra al mago Medieval Medieval Gregory El pelota El cerebro Inventor De un guento Un guento Untuoso De Gregory Una poción Que hace creer A quien la bebe Que la persona Que se la ha dado Es su mejor amigo Vaya ¡Rebelio! Hmm ¡Lumos! Vamos a devolverte A tu cuadropolilla Sabía que había Una relación Debería decirle A Lenora Que he resuelto El enigma Del marco vacío ¡Hemos resuelto El enigma! Yo leí Gregory En pelota ¡Eh, eh, eh! ¡Ver aquí! ¡Mío! ¡Mío! Y se marchó ¿Tú quién eres? Ignatia Wills Siempre me habla Creo que me quiere Será buena idea Estudiar para el examen De astronomía En la biblioteca Quizá deberíamos Hacerlo bajo las estrellas Me parece que hay Demasiada información Seguro que necesitamos Saber todo esto Si te descuidas Empezarán a enseñarnos Cosas sobre Mabel Sí ¿Piensas bien? ¿De qué sirve El conocimiento? Mira, pero tú también Estás en Hufflepuff Eh, no estaba espiando No estaba espiando De verdad Estaba mirando el cuadro Bonito cuadro Vale, a ver, la clase Espérate, me he vuelto a perder ¿Dónde estoy? Eh, estoy en clase de pociones Lo que pasa es que ahora mismo No tengo pociones Circular Fecha 31 de diciembre de 1875 De oficina de Aurores Asunto Borgin y Borgs La actividad fuera del horario comercial Habitual de Borgin y Borgs Ha aumentado mucho En especial a altas horas A la madrugada Se han producido entregas Sospechosas en la entrada Trasera de la tienda Debido a la reputación De la tienda Vamos a añadir más Aurores Al grupo que la vigila Usted forma parte De esas nuevas incorporaciones Pronto le proporcionaremos Más instrucciones Curioso Anda Me he robado oro al profe Perderse es parte de la vida Pues sí Sobre todo para mí Hola Buenas señor No he robado nada De su despacho De verdad Se lo prometo Me ha explotado el juego Creo 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 que lo he roto No he robado nada Me he robado nada